¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué existía? Que al llevar requerimientos de políticos importantes a los tribunales, la Fiscalía estaba ganando muchos puntos. Pero a este momento hay una tendencia a creer que los fiscales estaban prácticamente de acuerdo con el Poder Judicial en no acreditar las suficientes pruebas que llevara a condenar a los imputados. Yo no creo que eso sea del todo cierto, pero hasta el momento la Fiscalía General no ha hablado al pueblo hondureño. Y yo creo que está obligado el Fiscal General a dar una explicación al pueblo hondureño, porque si no, va a quedar la percepción de que la Fiscalía no ha hecho muy bien su trabajo. Mire, da pena en Honduras ver cómo los abogados que ganaron los juicios aparecen triunfantes. Y ante a quien le han ganado esos abogados es al pueblo hondureño, a los recursos que iban destinados a los pobres que fueron hoy orientados o ayer, a acciones de carácter político que beneficiaban a partidos y políticos en particular. A mí me parece que eso no se vale y que la Fiscalía debe salir al pueblo hondureño y explicar los pormenores de por qué se han dado estos resultados. ¿Esto se puede interpretar, don Julio, como un show? Fíjense que yo no creo que ni al show llegue eso realmente, va, sino que es una acción desafortunada. El otro elemento que nos hace perder credibilidad a nosotros en Honduras, mire, y hablo de Honduras como tal, es cuando la Fiscalía, los tribunales, la policía muestran a personas que han delinquido, pero que son de clase baja, son pobres, se los presentan a los medios de comunicación. Y cuando son personas potentadas, ningún medio de comunicación tiene la oportunidad de ver tan siquiera la cara de ellos o la cara del juez. Eso es un mensaje aterrador al pueblo hondureño, diciéndole que en este país hay ciudadanos de primera y los otros son desechos humanos que no importa mostrarlos. Yo creo que todos los hondureños merecemos respeto. Y para que nos respetemos a ese nivel, ningún imputado, sea pobre o sea rico, debería ser presentado a los medios de comunicación antes de ser juzgado. Porque si vamos a establecer diferencias, vea, las desigualdades en nuestro país ya no van a ser solo de carácter económico, sino que van a parecer también muy manifiestas ante las leyes.